Ciclo a Ciclo es una presentación de Banco Continental. Responde. Buenas noches, cordial saludo aquí desde Asunción, República del Paraguay, desde el canal de la familia. Gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros esta nueva programación aquí desde Asunción, República del Paraguay. Buenas noches, Mariana, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches, Oscar. Un gran saludo a toda la audiencia. Estamos compartiendo ya los primeros minutos de Ciclo a Ciclo con ustedes y vamos a abordar un tema realmente que va a ubicarlo a usted, seguramente de manera muy firme, con cinturón ajustado en su asiento esta noche. Así es, tenemos documentos, vamos a compartir con ustedes documentos oficiales, porque son documentos emitidos por la Contraloría General de la República, dictámenes de la Auditoría General del Estado, son aprobaciones de créditos y de préstamos concedidos en el Congreso Nacional. ¿Cuán fácil es robarle al Estado paraguayo? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo opera la gente que muchas veces, incluso por las vías legales, logra apropiarse indebidamente del dinero público y sus responsables? La gran pregunta es, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son las debilidades de nuestras leyes, de nuestras instituciones? ¿Cuánta inmoralidad ha permeado en los estratos sociales de nuestro país, que prácticamente se han enjuagado juntos poderes y sociedad para corromper, para sacar ventajas de cualquier oportunidad que venga, de adentro o de afuera? Si sumamos los números que vamos a desarrollar esta noche, probablemente no existiera una máquina de calcular que pueda acumular los tantos ceros que existen. ¿Cuánto ya se ha dejado de hacer? ¿Cuánto se ha dejado de hacer porque se ha hecho mal o porque definitivamente no se ha hecho lo que debía hacerse? Y la pregunta o lo que compartimos con la audiencia es, si ustedes han seguido los diarios, han visto los noticieros, han escuchado radio, ¿cuántas miles de denuncias hemos escuchado a lo largo de estos últimos años? ¿Cuántas miles y cientos de dictámenes publicados por la Contraloría General de la República? ¿Cuántos miles de millones de guaraníes aprobados en el Congreso Nacional en forma de préstamos? ¿Cuánto dinero que no sabemos, que muchas veces es aprobado, que es invertido en proyectos, proyectos que después no sabemos dónde están? Proyectos en nombre de rutas, proyectos en nombre de la gente en extrema pobreza, proyectos en nombre de los pequeños productores y mucho dinero en nombre de esa gente. Sin embargo, ese dinero no llega hasta esa gente, queda en el camino y hoy vamos a tener con nosotros a una persona que bien maneja, bien conoce los documentos, que va a compartir con nosotros cómo impunemente las autoridades incluso siguen robándonos. Hace pocos días estuvo en nuestro país un pensador moderno, actual, ético por sobre todas las cosas y nos hablaba en una conferencia al presentar su libro Ética para el empresariado o Ética para las empresas, de que la responsabilidad forma parte de la ética. Y una ética o una empresa vacía de ética o un Estado vacío de ética no tiene prácticamente futuro. Nos hablaba Bernard Grisberg de los pasados recientes en la economía mundial en donde la corrupción, por sobre todas las cosas, ha penetrado hasta los tuétanos en Estados Unidos, en Europa y han sido derrumbadas empresas una tras otras, cayeron una tras otras porque un líder, entre comillas, de esa empresa solamente pretendía ganar dinero de manera rápida, de manera... ...de manera... ...de manera... ...claro, por sobre todas las cosas, ilegal, pero de forma, con una fachada, buscando ponerle un nombre ampuloso a su empresa, tener el marketing más elevado, si se puede llamarlo así, dentro del mercado, dentro del sistema de comercialización, el mercado libre y, por sobre todas las cosas, conexiones con instituciones y funcionarios gubernamentales. En este libro, que hace poco ha presentado precisamente Bernard Grisberg aquí en Paraguay, se observa el grado de corrupción que ha permeado en los países del primer mundo. Este libro habla claramente de que los vacíos éticos son la antesala de la corrupción. De modo que esta noche, usted puede participar con nosotros a través de los mensajes al 11222 y en las redes sociales. Comuníquense con nosotros, expliquen sus inquietudes y, por sobre todas las cosas, si tienen denuncias, háganlo, porque esta noche vamos a fundamentar, va a samentar nuestro programa en relación a lo que al Paraguay le debe y le tiene que costar bastante. Dejar la corrupción y entrar en el plano de la moralidad y la ética. Una cifra, y es uno de los documentos que vamos a compartir en esta noche. 1.500 millones de dólares en préstamos en nombre de los pequeños productores y las comunidades indígenas fueron aprobados, fueron recibidos, alguien los cobró, los pequeños productores y los indígenas siguen en las mismas circunstancias. Uno de los tantos casos que con documentos oficiales vamos a compartir con ustedes en esta noche en compañía del ingeniero Ríos Tonina. Él es, bueno, de formación, es ingeniero civil con especializaciones en el exterior, pero ha recolectado a lo largo de estos años numerosos documentos que avalan justamente cada una de las denuncias. El ingeniero Augusto Ríos Tonina está ya con nosotros, munido de una cantidad de documentos, como decía Mariana, oficiales. Vamos a exhibir esta noche y vamos a conversar con él también sobre una serie de inquietudes que trae para nuestra audiencia en la noche de hoy. Y la invitación también está hecha para participar con nosotros a partir de ahora aquí en Siglo a Siglo. No te olvides que cuantas más transacciones realices, más chances tenés de ganar 2 millones por día. Y como premio final, un Fiat Estrada 0 kilómetro. Tigo Money. Más servicios y oportunidades de ganar para vos. De la limpieza del cristal de tus lentes dependen tus ojos. Inca Len cuida tus ojos. Inca Len, este Inca. Trax, Sociedad Anónima, líderes en fabricación de elementos metálicos decorativos para aplicaciones de tipo industrial o de tipo general. Es una empresa con mano de obra 100% paraguaya y tecnología internacional que ha acumulado más de una década de exitosas experiencias en el área de microfundición de metales no ferrosos. Desarrollamos productos únicos y exclusivos para nuestros clientes locales y del exterior. Trax, Sociedad Anónima. Telefax, 901-173 y 903-350. Combatir al dengue. Es fácil. Eliminemos criaderos. Vaciemos los recipientes que contengan agua. Limpiemos los baldíos. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. No dejemos que el dengue nos gane esta batalla. Entremos en acción y evitemos la enfermedad. Solidaridad. Más limpieza. Igual a cero dengue. Los paraguayos saldremos victoriosos. Juntos podemos. ¡Marc. La det midia. No. ¡Gracias por ver el video! Mati López es Corrales, Casi, Mariscal Estigarribia, estaba ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora y por supuesto pasen y den una vuelta por allí y van a encontrar excelentes opciones para todas las ocasiones. Mati López. Y como habíamos anunciado la presencia del ingeniero Augusto Ríos Tonina en nuestros estudios esta noche, se debe a que es una de las personas que frecuentemente divulga sus tareas de investigación y por sobre todas las cosas, la forma de percibir la corrupción como está en nuestro país. Él enfáticamente dice, nosotros estamos ante un Estado corrupto, ante una sociedad que permite la corrupción, no hay reacción, nadie responde y nos quejamos. Nosotros simplemente denunciamos y no hay respuestas. Él tiene hoy documentos y queremos compartir con él precisamente algunos de ellos en donde puntualmente vamos a hablar de qué manera el Estado paraguayo ha obtenido créditos y cuyos fondos se desconocen o realmente el resultado no se sabe dónde fue, no se conoce el destino. Bueno, ingeniero Ríos Tonina, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? En realidad se sabe quiénes llevaron, ¿verdad? ¿Sí? En muchos casos se saben. Algunos de ellos están en el Congreso. Otros están en Punta del Este. Otros están en Punta del Este. Otros disfrutan. Lo que pasa es que la sociedad paraguaya ve con muy buenos ojos ya la corrupción. O sea, acepta eso. Pero es grave eso que usted dice, ingeniero. Lo único que la sociedad paraguaya hoy admira es el dinero. No importa cómo se obtuvo, se robó, se mató, se traficó, todo lo que sea. Lo importante es que tengas dinero. ¿Hasta ese punto ha llegado la inmoralidad? Sí. Es por eso que uno ve a gente extremadamente corrupta, juzada, publicada. Anda libremente. ¿Se le admira al que sabe ganar dinero de manera ilegal? Sí, yo creo que la sociedad paraguaya la admira, porque si no, no hubiese ocurrido eso. ¿Y cómo contrarrestamos toda esta situación, ingeniero? Yo creo que la única alternativa es combatir la corrupción, porque por parte de la autoridad nacional está comprobada que no existe. En este país hasta los curas son delincuentes. Yo creo que solamente cuando la ciudadanía se revele, ahí va a cambiar las cosas. Porque ser corrupto en este país es muy buen negocio. Yo escribía un libro, cómo robarle al Estado paraguayo y no hay presos, y tengo más de 3.000 documentos para mostrar. Y esa gente está libre, disfruta de lo robado, disfruta de lo que le sacó al Estado. Es más, estos problemas de la pobreza, los niños de la calle, los indígenas, eso no se va a acabar nunca. Porque si no, no van a poder cobrar crédito en nombre de ellos. Así de sencillo es. Y eso va a seguir per sécula seculorum, hasta que la ciudadanía se revele. Antes de ir a los documentos, ingeniero, ¿cómo se da su recolección particular? Yo decía ingeniero civil, en realidad es ingeniero agrónomo. Sí, yo en realidad trabajé... ¿No está muy relacionado, digamos, o sí se relacionó a su ámbito laboral? Desde que salí en el año 1976 de la facultad, fui contraparte nacional de ellos, ¿verdad? Fui contraparte del BID, del Banco Mundial, trabajé tres años con el gobierno japonés, y a los 28 años me fui a estudiar a Europa, y conozco todo el sistema, ¿verdad? Trabajé, por ejemplo, estudié con el Agil Petróleo, Energía Alternativa. O sea, tú, como estos países ricos, ¿verdad? Explotan a los pobres, y cómo buscan la forma de temas así, bien... A ellos no les importa que el dinero se robe, que se mueran de hambre, de todo. No les interesa. El tema es robar. El tema es mover el dinero, hacer parecer que viene para un crédito, a un país subdesempleado. Sí. Ahí usted dice algo importante, es decir, antes de ir, como decía, al detalle. Oye, acá no es que roba solo, no roba solo el congresista paraguayo. No, hay una complicidad en un círculo a nivel internacional y también en esas organizaciones. Eso está comprobado, eso está comprobado y denunciado con nombre y apellido en cierto dictamen de la Contraloría, de los funcionarios del BID, de los funcionarios del Banco Mundial. Eso está totalmente comprobado. Hay créditos que se han robado en su totalidad, por ejemplo, lo del catastro, ¿verdad? Que la Contraloría nos ha animado a editar e insistí, insistí, audité, pero yo le digo a la ciudadanía que qué hace esto, que no denuncia la corrupción en este país, porque la corrupción no es... la corrupción está en todos los poderes del Estado. En medio de lo penoso que significa hablar de estos temas, porque realmente no resulta de ninguna manera agradable, pero debemos de enfocarlo, y más aún cuando lo hacemos con documentaciones que vamos a ir mostrando. En medio de todo esto también hay buenas noticias, ingeniero. Y surgen emprendimientos, surgen ideas, surgen realizaciones que destacan precisamente el esfuerzo de empresas privadas, como la que vamos a presentar a continuación, con este contacto con nuestra compañera Elida, que ya está ahí en Rackiura Country. Buenas noches, Elida. Buenas noches, Oscar, efectivamente. Ahora, la pregunta que yo le quería hacer a la teleaudiencia, y mi respeto, por cierto, también a la teleaudiencia, es que ¿alguna vez se imaginó vivir en medio de la tecnología, la conectividad y una vía de campo? Bueno, ahora Rackiura te ofrece todo eso. ¿Por qué te digo? Porque a partir de ahora, Rackiura, ahora, esta noche precisamente, está celebrando la inauguración de este primer barrio inteligente. Ahora, ¿de qué se trata este barrio inteligente? Don Roberto Costa, presidente de Rackiura, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y usted tendría la respuesta. ¿De qué se trata este barrio inteligente del que estamos hablando? Bueno, yo les voy a hablar un poquito de qué hicimos y qué pudimos lograr en función a una alianza, a un acuerdo con empresas muy importantes, ¿verdad? La parte tecnológica la vamos a dejar a Maximiliano de la SAI, que es quien conoce efectivamente. Nosotros lo que podemos determinar es hoy que tenemos en Paraguay un barrio cerrado inteligente con una capacidad tecnológica única, con una capacidad tecnológica que realmente supera las expectativas, porque como lo van a escuchar de la voz del representante de la empresa multinacional Tivo, va a tener una capacidad de lectura, de datos, de suministros y de navegación igual a un centro de primer mundo, como por ejemplo una gran cadena de tiendas, supermercados y bancos. Ustedes mismos oyeron en la conferencia de prensa donde Maximiliano dice que esto es la misma capacidad que tenemos en Paraguay y en Rackyura Country la tenemos en, por ejemplo, en Nueva York, en grandes tiendas o bancos internacionales. Así que de nuestra parte estamos muy felices, muy agradecidos a Dios realmente de haber consolidado y concretado esta alianza y estamos finalizando este proyecto que hoy ya es una realidad porque estamos a punto de inaugurarlo. Excelente, gracias don Roberto. Y exactamente, como él lo decía, Maximiliano Bellasay, gerente de Tigo, también nos estará mencionando entonces la parte tecnológica. ¿Qué se trata y esta fibra óptica de la que ustedes estaban hablando adquirieron precisamente para instalarlo aquí en Rackyura? Sí, es así mismo. Muy buenas noches a todos. Hoy estamos acá, digamos, inaugurando un proyecto muy, muy importante para Tigo ya que estamos siendo partícipes del primer barrio inteligente del Paraguay y esto consiste principalmente en que nosotros estamos llegando hasta aquí, hasta cada una de las casas del barrio con nuestra fibra óptica y a través de la fibra óptica cada una de las casas están recibiendo conectividad tanto de internet como de televisión digital de alta calidad. Esto es muy importante mencionar porque la fibra óptica que un, digamos, una fibra óptica llega hasta un hogar es algo atípico en nuestro país. Esto es más normal para las empresas, los bancos, las empresas multinacionales, aquí en otros países del mundo. Y esa misma tecnología es la que está llegando hoy a los hogares del barrio inteligente de Rackyura y, bueno, los, digamos, los propietarios, los condóminos van a poder disfrutar y tener diversos servicios gracias a la fibra óptica como ser cámaras de seguridad, videovigilancia, bajar películas en alta calidad, etc. Así que estamos muy contentos con este emprendimiento. Excelente, y de esta manera entonces esta alianza entre Tigo y Rackyura llega a este fenomenal resultado, decía ya también la gerente de Rackyura. 50% ya de las propiedades han sido ya vendidas, quedan pocos terrenos por el momento, muchos ya están incluso comprometidos, así que las personas que lo quieran hacer pueden llegarse hasta Rackyura para tener más información. Regresamos con ustedes, compañeros. Una empresa privada de vanguardia, aplaudimos la iniciativa de Rackyura Country en alianza contigo y éxitos en este trabajo que están realizando y en el emprendimiento que lleva adelante esta entidad. Así que un saludo para Roberto y Maxi Vellano. Felicitaciones, felicitaciones por el logro y por la presentación. Y son patrocinantes de siglo a siglo. Estamos felices también con el éxito. Volvamos a lo no tan positivo. Estábamos, ingeniero, nada más hablando y yo remarcaba esto porque muchas veces en el análisis quizás nos quedamos y decimos no, estos congresistas, estos parlamentarios, estas autoridades son todos unos ladrones y muchos de ellos son todos unos ladrones, simplemente, ¿verdad? Así de fácil, con otros títulos, pero vulgares ladrones que crean los mecanismos necesarios para poder llevar el dinero público y no asumir las consecuencias. Sin embargo, la complicidad que ellos tienen o el respaldo no es solo aquí. Es decir, hay toda una red. Sí, esto es todo un sistema. Por eso yo al BID le llamo Banda Internacional de Delincuentes. Y es todo un sistema para robar. Ellos, por ejemplo, hay créditos que ni siquiera se saben si vinieron al país. Para darte así un... 33 millones de dólares vinieron para los niños en la calle. 9 millones de dólares la Comunidad Económica Europea, 8 millones de dólares el Banco Interamericano de Desarrollo y 6 millones de dólares del Banco Mundial. ¿Dónde está? ¿Podemos mostrar alguno? Estaban estudiando en Harvard, ingeniero, con 33 millones de dólares. Acá hay más o menos 700 millones de dólares. Bueno, pero vamos a ir por lo que tiene a mano. Vale. Por lo que tiene a mano, vamos a ir mostrando... 1.1, por ejemplo. Esta es una auditoría realizada a la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos del Ministerio de Agricultura. Les voy a leer lo que dice el dictamen de la Contraloría General de la República. Y dice, las colonias... Esto vino para el Departamento de San Pedro. Sí, sí. Leamos detenidamente y mientras vamos a ir mostrando el documento. Mira, dice, las colonias rurales que hemos visitado no guardan señales de haber sido beneficiado con un crédito de 62 millones 300 mil dólares. ¿Eso a qué se refiere? Es un préstamo otorgado para San Pedro, justamente, para el Departamento de San Pedro. ¿De qué entidad? Del BIT. Dice, siendo que esta sideral suma deberá ser pagada por los mismos campesinos que viven en la miseria, por sus hijos y nietos y por todos. ¿Quién redactó eso? No, esto es la Contraloría General de la República. ¿Sí? ¿Tiene la firma del Contralor? Tiene la firma de los auditores, tiene la firma de todos. ¿Podemos mostrar, por favor? Sí, acá está. Esta auditoría hizo Gisela Núñez, Milciada Aquino, María Isabel Fretes, Carmen Adorno, Gladys Fernández, Diego Rivero, María Isabel Morilla Amarilla. Está todo, está todo. Es un crédito del BIT para el Departamento de San Pedro. Consolidación de colonias se llama. De 62 millones de dólares. Más lo que vino para el tema de reforestación. ¿Y quién respondió de este dinero, ingeniero, hasta hoy? Alguien dijo, este dinero se usó en tal parte, hay un... No, te estoy leyendo. No se hizo nada. Eso es lo que dice la Contraloría. Dice, las colonias rurales que hemos visitado no guardan señales de haber sido beneficiados con un crédito de 62 millones 300 mil dólares. ¿Ese fue aprobado por el Congreso? Por supuesto, aprobado, desembolsado. ¿En qué año? Esto se desembolsó hasta el gobierno de Lucho González, creo que fue la última etapa, siguió... De desembolso. Sí, de desembolso. Pero desembolsó por etapa. Más un crédito que vino para reforestación. Eso sí que fue un carnaval. El de reforestación. Acá justamente llegó un mensaje, ya que... O de alguien que está siguiendo el programa. Dice, pregúntale, ¿qué opina el ingeniero de las campañas de reforestación y la construcción de casas prefabricadas? Imagino que se refiere a lo mismo que... Bueno, yo el tema de reforestación ya había denunciado ya hace varios años atrás. Ahí se robó aproximadamente de las arcas del Estado y de mucho más, 60 millones de dólares por la parte baja. Había empresas que ni siquiera... Había una empresa llamada Trasganado, sacamos todos los documentos y no tenían ni un centímetro de tierra para hacer reforestación. ¿Y cuánto recibió esa empresa? La primera cuota pedía 250 millones, después porque tres años te iban subvencionando. Pero eso es sideral, sideral. Existen documentos. Hay más de 3.000 documentos que avalan eso. Vamos a ir pasando a los otros ingenieros. Pero este, por ejemplo, un préstamo que si pueden ver... Este es simpático. 50 millones de dólares del Banco Mundial, justamente en la zona de Ñacundal. Que ahora declararon Parque Nacional. Bueno, 50 millones de dólares vino para esa zona. 1.260 familias indígenas tenían que ser beneficiadas. Cuando firma el contrato del cacique, pone su huella digital. Pero cuando el Ministerio le comienza a dar los... No, el PNUD administró esta plata. Cuando le comienzan a hacer los desembolsos, él ya aprendió a firmar, ya está en el Twitter, en el Facebook, todo el cacique. Es una joda. ¿El PNUD qué respuesta dio a esto? Las huellas... No, el PNUD hay documentos de la Contraloría General de la República, donde verdaderamente se demuestra que ellos administran la corrupción. Esto no es fantástico. Esto es el sello de la Contraloría General de la República, documentos... ¿Quién administra la corrupción? ¿La Contraloría también? No, el PNUD. Ah, perfecto. Hay cuentas bancarias del PNUD que se tenían que depositar en Nueva York. Por... Así, por ejemplo, dice, la contribución del gobierno paraguayo será depositada en una cuenta del PNUD en el... Eso es la contrapartida, ¿no? ¿Qué le llaman? El PNUD... No, 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 la contrapartida del gobierno paraguayo para que vengan los créditos. No, 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 no. No, no, es así. El PNUD sale y dice que ellos van a administrar la plata de los créditos porque el gobierno paraguayo es demasiado corrupto. Y en este caso, ¿de qué proyecto se estaba hablando? En este específico, no. Sí, de un dinero para la formación de colonias indígenas en la zona de Ñacundadí. Sí, sí, del Banco Mundial, 50... Era un proyecto que se llamaba Micro Cuenca y tenía que asistir siempre, ponen el componente indígena porque eso vende. Vende, ¿verdad? No, vamos a ayudar a las 1.260 familias, esto, aquello, eso vende. Entonces... Le vendieron a Lugo también, parece, la idea, ¿no? Porque quien puso más énfasis en su gobierno de ayudar a los indígenas fue el gobierno de Fernando Lugo. No, no, no. No, no, no. No, no, no es ningún tonto, por favor. Por favor, ¿sabía bien lo que hacía? ¿Se le estaba enterado, no, que le van a vender la imagen de los indígenas? No, por favor. A nadie le vendé la imagen en este país. Todos saben, todos saben, perfectamente. Acá, acá tenés 100 millones de dólares. Mientras preparamos los documentos acá con el ingeniero Ríos Tonina, nosotros vamos a cumplir también con quienes hacen posible que siglo a siglo esté en el aire. Vamos a publicidad. Ya volvemos. Un ratito, ingeniero, queremos nada más. Ya vamos a seguir hablando, estamos muy interesados, incluso durante las pausas. Pero ahora tenemos que hacer recomendaciones para los televidentes, una de ellas, Silday, cuando tengan las ganas de amoblar o la necesidad de amoblar una nueva oficina, un local comercial, cuando quieran cambiar el mobiliario, cuando estén buscando algún elemento de decoración, vayan hasta Silday. Nosotros optamos por Silday para los muebles de siglo a siglo. Y también para cuidar nuestras tabletas y nuestros teléfonos, nosotros elegimos IncaLent. IncaLent es un limpia pantallas para las pantallas táctiles de los smartphones. Este es un producto de industria nacional y es muy útil para limpiar no solo los teléfonos que tienen pantallas táctiles o las tablets, sino también los lentes de visión. Así es que para todas las personas que tienen lentes de muy fácil uso, aplicamos dos chorritos nada más y luego hacemos la limpieza pertinente. Nuestros amigos de Inca nos han hecho llegar, por supuesto, un regalo para nuestro entrevistado. Así es que Ingeniero, para su tablet, para la computadora, para los lentes, IncaLent. Breves mensajes para seguir después con el Ingeniero Ríos Tonina. Uno de ellos dice, felicidades por el tema, por culpa de la corrupción estamos con un alto índice de pobreza en el país. Felicidades al Ingeniero. Siglo a siglo, como hay un presupuesto general y la Presidencia de la República no paga todos los beneficios. Eso no es corrupción. Ingeniero Ríos Tonina, fuerza y perseverancia, soy José. En Paraguay lo que ya robaron son de la alta sociedad. Tiene que subir un gobierno como Stroessner, dice. Soy Roberto Cardoso, es alto del Guairá. Ingeniero Ríos, usted es un ejemplo de ciudadano y excelente persona. ¿Cuánto se robó en la ruta Orqueta-Tacoatí? Es otra pregunta. Queremos saber los montos de los robos que hubo en los diferentes gobiernos. Bueno, en eso estamos precisamente. Vamos a ir desglosando con nuestro invitado otros aspectos de préstamos no desembolsados o préstamos desembolsados y proyectos no ejecutados y también en diferentes rubros, no solamente en el campo agrícola. Aquí tiene el Ingeniero Tonina un documento sobre el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública es algo simpático, ¿verdad? Porque el Ministerio de Salud Pública, acá está el dictamen de la Contraloría. ¿Qué dice eso? ¿Podemos mostrar? Bueno, vino un préstamo, vino una donación del Fondo Global o Fondo Mundial del Programa Umbral de los Estados Unidos, ¿verdad? Que al Paraguay le había concedido, ese es el tema, al Paraguay, ¿verdad? 33 millones de dólares, de los cuales 10 millones era para tuberculosis, un poco más de 10 millones de dólares de tuberculosis, con énfasis en poblaciones indígenas y 16 millones de dólares para el SIDA en las cárceles especialmente. Estaba bien detallado. Bien detallado. La documentación está todo con las banderitas, tuberculosis en inglés, gobierno del Paraguay, la bandera paraguaya, todo completo, mire, ahí está todo, todo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? No hicieron ingresar por el Congreso. Entonces le dieron a dos ONG. ¿Por qué hicieron eso? Porque supuestamente el gobierno paraguayo es muy corrupto. Y la ONG no. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la Fiscalía General del Estado? ¿Podemos mostrar el documento? Acá está todito. En total son, pero más de 300 páginas de la Contraloría, está la firma de los auditores. Es más, le voy a leer la parte final lo que dice esta auditoría de la Contraloría. Dice, ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En caso de transgredir delitos o faltas cometidas en el desempeño de sus funciones, son responsables sin perjudicio de la responsabilidad subsidio del Estado, con derecho de esto a repetir el pago de lo que llegase a abonar en tal consejo. Están los nombres, dice, este dictamen, dice, doctora Esperanza Martínez, ministra, Juan Carlos Jara, director del programa, y este es todo. ¿Eso a qué se debe? Para ir refrescando la memoria. El programa de tuberculosis. Del gobierno de Fernando Lugo. O sea, del gobierno de la Universidad de Esperanza Martínez. Fernando Lugo. ¿Hay más del Ministerio de Salud? Bueno, este es un reporte de la Contraloría General de la República. Presentaron, dice, reporte de indicios de hechos punibles remitidos al Ministerio Público durante el 2009, del 2006 al 2010, creo que es. ¿Sabe cuántas denuncias presentaron? De hechos, dice, indicios de hechos punibles. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos van, hacen la auditoría y encuentran, por ejemplo, por decirte, falsificación de documentos para gasolil, qué sé yo, una partida de cosas. A mí lo que me llama la atención, ¿verdad? Que hay nueve presentaciones de la Contraloría General de la República durante la administración del actual Presidente del Congreso. Dice, responsable de la entidad, doctor Julio César Velázquez, dice. Sería interesante que el Presidente del Congreso, por ejemplo, diga, ¿por qué la Contraloría General de la República le presenta todas estas denuncias durante su administración? Hay un caso muy simpático en el tema de aquí de partos, que la administración le adjudica proveerle aquí de partos al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a una zapatería, se llama el Scarpe, que en italiano quiere decir zapato. ¿Cómo una zapatería te va a entregar aquí de partos? ¿Y eso fue en la administración de? Tengo entendido que de Julio César Velázquez. Bueno, pero acá, es que eso justamente es el... Eso que yo te cuento está en un informe, en un informe del programa umbral del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? ¿Se invirtió? Ingeniero, nosotros estamos asombrados porque, en cierto modo, sabemos de que existen estos negociados, un momento, nos consta de que existen irregularidades y corrupción en las instituciones del Estado. Lo que nos llama la atención es de dónde se tranca la investigación, por qué la Contraloría General de la República hace un relevamiento, descubre las deficiencias, pregunta, públicamente pregunta, como este documento que usted exhibe. ¿Dónde está el dinero? Pregunta la Contraloría. Y la respuesta, ¿dónde está? La Contraloría no dice dónde está el dinero. La Contraloría dice, no está el dinero. Ok. No está el dinero. No está el documento. Fantástico. Se falsificaron, no, no. Acá tenía que haber... Es una pregunta mucho más puntual, incluso. Sí, porque dicen indicios de hechos punibles. ¿Y quién responde por qué no está el dinero? La Fiscalía General del Estado es la que tiene que analizar. Te leo esto. Reportes de indicios denunciados elaborados a partir del 2006 hasta el 2010 presentados a la Fiscalía General del Estado. ¿Sabes cuánto suma? 632 mil millones de guaraníes. 75 denuncias tiene el Ministerio Público. Pero ¿quién le nombra a los fiscales, a los jueces? Tal cual. ¿El Congreso? Sí, tremendo. Es que es lo que decíamos. Lastimosamente el círculo está hecho y está preparado por los mismos protagonistas. Entonces yo hago la ley, apruebo el crédito, le pongo a mi juez y cierro... O le pongo a mi fiscal, le nombro a mi fiscal y entonces cierro el círculo de mi negocio. Claro. Robarle al Estado. Claro. Quieres robarle al Estado. Aquí tenemos un dictamen... No, este es un informe de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Lo voy a entregar, ingeniero, para que usted pueda explicarnos. Este es... O sea, este... Este me entregaron funcionarios de... Reciente, 2013. Dice, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Presidencia de la República. Es durante el gobierno de Franco. Federico Franco. Sí, dice, en el marco de la resolución 197 barra 13, fecha 30 de abril del 2003, por el cual, reciente este año, se autoriza una auditoría especial a la Secretaría de Emergencia Nacional para el ejercicio. Lo que se pregunta, esa auditoría dice, informe sobre la diferencia de cheques cobrados y no contabilizados. Al 31 de marzo del 2013, por 22.960 millones de guaraníes. Cobraron el cheque por 22.000 millones de guaraníes. 22.960. Y la pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los documentos? ¿Qué se hizo con esa plata? Y le da, deberá ser entregado al equipo auditor dentro del plazo de 48 horas. Si vos sos un particular, si usted es un particular, y se olvidó de poner un recibito en su contabilidad en Hacienda, le dice que usted es un evasor, que usted evadió, que usted todo esto. ¿Y esto? ¿Qué es? Sí, así es. Por eso es que dicen, robar es un delito, pero solo para los pobres. No, robar al Estado es una... Dice, no, supo aprovechar el momento. O una alta picardía. Vamos a una breve publicidad nuevamente, porque tenemos que cumplir con los auspiciantes, y luego seguimos con el ingeniero Augusto Ríaz Tonina. Vamos a exhibir otras documentaciones que nos trajo. Prohibido el paso al enemigo. Es lo que muchos queremos decir y es lo que nos recomienda hacer este libro. Cierrele las puertas a Satanás con una simple oración. John Vivir es el autor de este libro, es uno de mis autores favoritos, una persona que escribe maravillosamente bien, una lectura que atrapa, y además cuyo contenido es sumamente aleccionador siempre. John Vivir es uno de los autores con éxitos, con títulos que son éxitos de librería, y van a encontrar esta opción en Reflexión Música y Libros, que está en Eusebio Ayala, casi República Argentina. ¿Proyectos viales no ejecutados o mal ejecutados en algunos casos, o sobrefacturados? Algunos de los elementos que el ingeniero Ríaz Tonina tiene para exhibirnos documentalmente. ¿De qué manera fracasa el plan del acueducto? ¿Por qué no funcionan las desalinizadoras de agua en el Chaco paraguayo? ¿Qué pasa con el servicio de agua potable y los proyectos de dotar a Asunción y Gran Asunción de redes de aguas que por lo menos sean menos, o por lo menos más provechosas y menos improductivas en el sentido de que la mitad del agua de SAP prácticamente va a las calles por un deterioro del sistema que tiene más de 50 años, pero vino mucha plata para... 160 millones de dólares. Ya vino para arreglar eso. Y durante la administración del UBO recibió 80 creo, sumado cuánto va. Para arreglar las... No, para la SAP, para todo, para la SAP para acá, ¿verdad? Y sin embargo hay indígenas o compatriotas nuestros en este barato... No, 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 para Asunción vino eso. Sí, pero paralelamente haciendo simplemente una comparación de la cantidad de dinero que se gastó ya para el sistema de provisión de agua. Ah, no, eso es aparte, eso es aparte. Lo que es para poblaciones rurales y para abastecimiento de agua con énfasis, porque siempre estos préstamos tienen su terminología, ¿verdad? Por ejemplo, dice, préstamos para abastecimiento de aguas a pequeñas poblaciones rurales con énfasis en poblaciones indígenas. Es el tema que, bueno, viene. Una parte que no se... No se... Todavía no aclaró usted, ingeniero, o por lo menos no nos indicó. Esos préstamos llegaron. Se utilizaron para realizar... Bueno, mucho no se sabe si llegó. Bueno, ahí está el tema. ¿Qué pasa si Paraguay figura como, en este momento, como deudor de toda esa cantidad de dinero que llegó al Paraguay? ¿Quién va a pagar eso? No, se está pagando lo que no se... O sea, todos los préstamos son aprobados por el Congreso, ¿verdad? Entonces, una vez que se publica en la Gaceta Oficial, el organismo que te da el crédito te hacen los primeros desembolsos. Pero ¿dónde viene el tema? Que muchos de esos préstamos, a través de contratos que no tienen ninguna validez jurídica, que son contratos mafiosos, se transfiere la administración del préstamo al PNUD. Necesitamos 200 años más para civilizarnos, dice este mensaje. No hay nada que hacer. La corrupción está en la sangre. Y eso, después a poco y con el tiempo, va permeando todo. La justicia no existe. ¿Y realmente acá el Ministerio Público no está actuando? No, no existe. Es que el Ministerio Público es puesto por el Congreso, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el Ministerio Público y el Poder Judicial? Mira, para los... El tema de agua en poblaciones rurales, por ejemplo, para el Chaco, vino un préstamo japonés que era el PG-14, 132 millones de dólares. Uno de los componentes era justamente hacer pozos. 113 pozos se tenía que hacer. Se hizo 13 y nadie sabe si esos pozos funcionan o no funcionan. O sea, es tan simpático como se manipula y se vende la imagen de un préstamo. Que te voy a contar, por ejemplo, este tema del acueducto. Sí. ¿Verdad? El acueducto es... Para el Chaco. Para el Chaco. El acueducto no tiene... Factibilidad. Factibilidad técnica. Porque no se puede llevar agua con 50 metros de desnivel, hablando así en un tema... El proyecto inicial estaba a cargo de la señora Rafaela Guales de la INO, ¿no? No, del acueducto... No, lo que ella manejaba era el PRO de Chaco. El PRO de Chaco es un programa, una donación de la Comunidad Económica Europea, el proyecto ALA. ¿Eso se hizo, ingeniero? 14 millones de dólares. ¿Y qué se hizo? No sé. Ahora vino de la Comunidad Económica Europea 53 millones de euros para el Ministerio de Educación, ya. 30 millones de euros para poblaciones... Esto que le dan dinero, el problema social, ¿verdad? Y 23 millones de euros vino para el combate a la pobreza. En total son 100 millones de euros. 100 millones de euros es plata aquí, en París, en Nueva York, en donde sea. ¿Dónde están los 100 millones de euros que dio la Comunidad Económica Europea para el combate a la pobreza? Ahora dio. ¿Quién tiene? ¿Vino o no vino? Conoce el ingeniero los robos en PRONAF, dice, programa del Ministerio de Agricultura ante el gobierno de Federico y Cardoso, como Ministro de Agricultura. ¿Tiene referencia del PRONAF? Mira, el Ministerio de Agricultura es que yo, lo que recuerdo de la administración de él era que le habían contratado para proveer equipos de reparación de pozos a una empresa que hacía tuneado de autos. ¿Verdad? O sea que... Y cuando nosotros hicimos la investigación del FUELOIL, ¿cómo es la casa de... ¿cómo es donde uno le vela a sus muertos, por favor? El vela funeraria. La funeraria, la funeraria que proveía fue el OIL, el gasoil, a la INC, imagínense. Esta es una auditoría de la Contraloría General de la República, que yo había pedido que le ha dado una auditoría a este tema del acueducto del Chaco, ¿verdad? Y encontró que no existía la donación de 60 millones de dólares que dice que el gobierno de España va a dar. No lo digo yo, la Contraloría dice que es una mentira, que es una fantasía, ¿verdad? Y el Congreso saca una ley aceptando una fantasía. ¿Por qué? Porque detrás de eso está un préstamo del BIT. Y yo no sé si el Ministerio de Obras Públicas no tiene ingeniero o lo que... Porque no podés, a no ser que exista una nueva ley de la física, que se pueda llevar agua con una cota de 60 metros, que es donde está Puerto Casado, a Loma Plata, que está a 130 metros, con 200 kilómetros. Ingeniero, ¿y qué referencias tiene de algún proyecto vial en Paraguay cuyo desarrollo prácticamente ha significado una buena inversión del Estado paraguayo y que hoy ya no tiene prácticamente validez? La ruta tras Chaco, por ejemplo. La ruta Pozo Colorado-Concepción creo que se hizo 30 veces. ¿Sí? Y allí hay un complemento de las empresas privadas, pero fundamental. Sí, pero en convivencia. En convivencia, ¿no? Cuando, frente a mi propiedad acá en Chaco, en Chaco, y por ejemplo, se hizo un empedrado que hizo el Ministerio de Obras Públicas, yo le decía, ¿cómo vas a hacer un empedrado con base de arcilla? Le decía, se te va un disto. No importa. Ellos hacen. Y las famosas rutas que tienen que tener 15 centímetros de espesor y se hacen 7, el fiscal firma y se cobra. Bueno, lo que pasa es que la trampa de estas organizaciones internacionales crediticias como el BIDI, el Banco Mundial, ellos ponen otra vez la fiscalía, la fiscalización. Contratan otra vez un fiscalizador privado. O sea, no es el Ministerio de Obras Públicas el que hace la fiscalización. Entonces, uno se pregunta, ¿y qué hacen los que están en el Ministerio de Obras Públicas? En este país, hasta para comprar una silla se hace préstamo. ¿Por qué? Porque es negocio, porque se roba. Este tema es la cuesta. Yo quiero saber cómo van a hacer. Cuando usted dice que no tiene factibilidad. Técnica. Claro, estamos diciendo claramente, los ingenieros y los que avalan el proyecto saben que no se puede hacer, pero igual piden la plata para hacer. Te pongo un caso, esa ruta traoceánica que se levanta. ¿A qué si ustedes piensan que las compañías que construyeron eso no sabían que eso no iba a andar? Claro que sabían. Ingeniero, ¿qué opinión tiene sobre lo último que ha sucedido cuando precisamente un senador denuncia públicamente ante la fiscalía el probable acorralamiento al presidente de la República de supuestos gestores para atraer empresarios del exterior? No va a pasar nada. Usted dice que la fiscalía no va a actuar. No va a actuar. Pero hay cosas mucho más graves que se llevó a la Fiscalía General del Estado. Pero este gobierno tiene, por lo menos, un compromiso mucho más firme. Bueno, así decía Lugo. Así dijo Lugo. ¿No le da crédito al gobierno de Horacio Cártez? No, no, absolutamente. Yo creo que él tiene un proyecto personal. No tiene un proyecto país. Tiene un proyecto personal y es lindo. Ya sacaste fotos con Obama. Sacaste, pero si el señor Cártez tenía un proyecto nacional, lo primero que iba a hacer es pedirle la renuncia al Fiscal General del Estado. ¿Puede hacerlo él? Claro que puede hacerlo. Le dice, si usted no renuncia, le haga un juicio político. La acusación de Antonio de Bernardi. Por favor, ningún congresista salió a decir. Una ciudadanía pequeñamente, pero pequeñamente, con un 10% de honestidad, lo hubiera hecho un desastre. Nosotros tenemos previsto conversar con el Fiscal General. Le hemos hecho la invitación, está hecha la invitación. Queremos conversar con él precisamente sobre varios temas y creemos que tiene él en estos momentos una fuerza política muy importante y tampoco no hay campañas políticas en este momento con quien uno que está en el gobierno pueda aliarse hoy con algún segmento político porque no tenemos elecciones a la vista. Yo creo que hoy las autoridades están en condiciones de trabajar libremente sin ningún tipo de presión, hablando de campañas políticas. Pero es la presión lo que pasa. Es la corrupción el tema. ¿Usted qué cree que estos robos millonarios? Acá hay dinero para comprar hasta el edificio. O sea, estamos hablando, el PNU administró 476 millones de préstamos que vino para el Ministerio de Agricultura. ¿Y dónde está la plata acá, dice? ¿Y algún hecho puntual que usted tiene con documentos que le involucra a alguna autoridad reciente que tal vez sea...? Hay que leer los últimos dictámenes que sacó la Contraloría General de la República. Están con nombre y apellido. Claro, tal vez sea un hecho muy... un ícono de la corrupción de los últimos tiempos lo que ocurrió en el Instituto Nacional de la Tierra, ¿verdad? En Inder, cuando a escasos días de la... en vísperas de la Semana Santa, el gobierno de Federico Franco otorga la suma de 12 millones de dólares para que se adquiera la propiedad de San Agustín. Ese es un reflejo real de corrupción. ¿Usted tiene alguna relación? ¿Qué pasó allí? ¿Dónde fue la plata? ¿Quién se quedó con el dinero? De público conocimiento. La plata llevaron los compradores. ¿Y qué pasó? Nada, no pasó. Los vendedores llevaron. Los vendedores. Los vendedores. Imagínese, por ejemplo... Entre ellos el senador Oviedo Mato, ¿verdad? Mire, si yo le cuento otros casos... Sí, cuéntenos, para eso estamos. No, pero... por ejemplo, este... Escobar, este de Petropar. ¿Dónde se ha visto que se puede hacer... Decía que él montó una fábrica de fertilizantes de 100 millones de dólares con bagazos. Eso no es fertilizante. Y los contratos atados del flete. Eso es un engaño. Y pues mostraba así a unas personas... Pero eso es para idiota. ¿Y dónde está Cobar? Tiene una imputación encima, ¿verdad? Y no por ese caso, en realidad. Y dice, ¿dónde está la fiscalía? No, acá hay plata como le dio para comprar todo el edificio. Usted decía también, ingeniero, cuando conversábamos, digamos, antes... Acá hay... porque tenemos que ser... Yo quiero ser de algún modo optimista. Es decir, de algún modo tenemos que esperar que esto cambie o que la gente reaccione o que nosotros empecemos a reaccionar, por lo menos tratando de ubicar en los lugares a que podemos con nuestros votos, a gente que sea idónea, etc. Pero hay una cuestión que analizar y es que es la debilidad o la fragilidad de las instituciones mismas, aparte de las personas que las conforman. Por ejemplo, usted decía, el caso de la Contraloría. La función de la Contraloría no es juzgar, pero es mostrar, claro, auditar, pero a partir de ahí entra el Ministerio Público que sí ya es el encargado, digamos, de hacer la investigación. Pero usted decía, la propia Contraloría hoy está olvidando sus funciones. La Contraloría hoy se convirtió en un jardín de infantes. Hace concursos de dibujos infantiles de menores de 7 años. ¿Por qué hace eso? Porque el propio Contralor General de la República no está ahí por su capacidad técnica, está por un acuerdo político del Congreso. Entonces, ese acuerdo político que le puso a él, le puede sacar a él. Por eso el Contralor no puede entrar a auditar algunos lugares donde están comprometidas gente relacionada a los congresistas. Pero cuando sí puede entrar y audita, audita y finalmente digamos que tenemos un dictamen para la foto, porque decimos, ah, mira cómo se roba, ah, mira un poco que ah, y después no pasa nada. Así como, exactamente. Entonces, verdaderamente, como la corrupción en este país tiene décadas, ¿verdad? Y está muy bien organizada. Yo ya creo que ni los sicilianos, ni la mafia de Nueva York llega a la mafia de la corrupción acá del Estado, porque ellos, si le pillan, se van presos. ¿Verdad? Yo quiero darle participación. Algunos dicen, ¿por qué la interrumpen? Pero, lamentablemente, se nos va el tiempo y las personas que participan, porque hemos pedido la participación de todos acá, piden que leamos sus mensajes. Entonces, tenemos que compartir estas dos posibilidades, que los escuchemos a usted y leer los mensajes. Dice, si tiene datos sobre el dinero dado a la Federación de Frutti Hortícola. Revolución pacífica e impositiva es la solución, dice este otro mensaje. ¿Qué pasó de la Ruta General Díaz-Pozo, Colorado? Además de corruptos, están robando impunemente. Sobre la Ruta General Díaz-Paso de Patria, también preguntan. Todo lo que dicen allí es igual que la búsqueda del tesoro. No hay solución en nuestro país. Por fin, alguien está ventilando al gobierno de Fernando Lugo y a Florero, dice, ¿qué pasa con la Ruta Concepción-Vallemí? Si tiene datos sobre el dinero dado a la Federación de Fruticultores. Por favor, felicidades, somos el país más corrupto. Que este señor sea contratado por Cártez como asesor. Las ONG son mega corrupción. Los superplanilleros y múltiples remunerados con contratos fantasmas trabajan las organizaciones no gubernamentales. Paraguayos son los ladrones que no tienen igual en el mundo y que hacen los periodistas y la ciudadanía. ¿Saben quiénes manejan la flota mercante del Estado? Dice. Desde Ciudad del Este, quiero conversar con este señor, si me puede dar su número de teléfono. ¿Qué pasa con los corruptos de la ANDE? En fin, muchísimos programas. ¿Usted puede dar un número, ingeniero, si alguien quiere comunicarse con usted? O que llame al canal y le pasamos. Si no quiere dar al aire. Que llame al canal. Correcto. Lo que a mí me inindó últimamente, esto que están a ver, fue de este programa Abrazos. El programa Abrazos recibió una gran cantidad de dinero. Entre ellos recibió de Itaipú 20 mil millones de oraníes. Es para dar de alimento a los niños famélicos. Porque así tenemos que llamarles, ¿verdad? Ingeniero, tiene que cuidarse alguna demanda, por decir la verdad. ¿Por qué en este país es así? ¿Ya le demandaron? No, me clausuraron un año y medio el IVA. Porque la mafia, el cerebro de la mafia, ustedes saben dónde está. Está en Hacienda. Porque Hacienda es el que reparte la plata. Ellos son los que distribuyen el dinero. ¿Verdad? ¿De dónde vienen los préstamos? Banco Central, Hacienda. Hacienda es el que distribuye. ¿Verdad? El gobierno de Lugo, que fue, yo le había denunciado públicamente. Es más, le denuncié personalmente. Dije que ellos, más bien, acusa a Lugo de desinterés para investigar la corrupción pública. Lo dije públicamente. Es más... ¿Qué es lo que decían en el caso de Abrazos robados? O sea, vino dinero. A mí me indigna mucho, ¿verdad? No, y ¿sabes qué le compraba? Pedir plata en nombre de los niños que se están muriendo de hambre y te van a robar? Bueno, ¿sabes qué? Escuché que la administradora decía que creo que hay una fiscal a la que le está investigando. ¿Sabes qué le compraban? Jamón cocido, dice. O sea, jamón. Y ¿sabes qué? No le pudieron repartir jamón. ¿Sabes por qué? Porque dice que no tenían una heladera y se le pudrió el jamón. Muy bien. Estamos concluyendo con el ingeniero Augusto Ríos Tonina. Este encuentro, lamentablemente, se nos va el tiempo. Vienen otros temas que queremos abordar con nuestra audiencia también. De cualquier manera, valió este tiempo compartir con usted. Y algunos documentos suyos tal vez puedan ser removidos, sacados de los cajones de la Fiscalía. No, de la Fiscalía no tenemos que esperar nada. Lo único interesante es contarle a la ciudadanía cómo se roba y lo que se roba. Nada más que eso. Bueno, la ciudadanía parece que ha avanzado bastante en conocimiento de esa naturaleza. Bueno, estamos ya concluyendo nuestro tema. Gracias, ingeniero. Muy amable. Muchas gracias. Muy amable. A la vuelta al corte tendremos algunas novedades sobre el Centro Educativo Ñandellara. Ya volvemos.